Hola, bienvenidos al capítulo 7 para el mini tutorial de un restaurante online. Nos hemos quedado seleccionando nuestros platos en los que de momento no estamos viendo la imagen. Yo lo que he hecho ha sido en la carpeta de imágenes que os podéis descargar, poner unos cuantos platos de los cuatro apartados que tenemos para que no perder tiempo buscando, etc. Lo simplemente las imágenes tienen el mismo tamaño, esto es importante para que se vea todo bien organizado, pero que sepáis que están aquí dentro de imágenes. Entonces, nos habíamos quedado con la función seleccionar plato 1, a la que le mandábamos el número de plato. Esta función la voy a crear en mi archivo de mis scripts, que va a intentar que esté todo por aquí. Voy a crear una función nueva, función seleccionar plato, que recibe un parámetro, veis que este parámetro es un 1, un 2 o un 3, en caso de que sea según el plato que sea. Con lo cual, el parámetro voy a poner plato seleccionado, le puedo llamar aquí como quiera. Abro llaves y hago lo siguiente. Lo que quiero aquí es que se muestre el plato que he seleccionado. Entonces, hago un...